La plata podría subir a 23 dólares la onza teniendo en cuenta la mejora de la actividad manufacturera, Nitecham ETF Security. El martes, el precio de la plata tuvo su peor caída diaria desde enero de 2015, cayendo 5,3% a cerca de 17,71 dólares la onza. Esa caída podría ser el inicio de una corrección más profunda. La plata es considerado un metal híbrido, porque además de ser un metal precioso defensivo como el oro, también es un metal industrial, ya que más de 50% de su uso se aplica al sector industrial. La caída el martes de los precios de la plata estuvo estrechamente correlacionada a la caída de 4% en los precios del oro debido a la discusión sobre el ajuste monetario por los miembros de la FED y de los rumores sobre un posible tapering del programa de compra de bonos del BCE. Esos dos factores fueron muy negativos para el oro y, consecuentemente, para los precios de la plata. Sin embargo, desde un panorama más general, el ciclo industrial parece que se está estabilizando y hemos visto cifras ligeramente más positivas para el PMI industrial en Estados Unidos y en otros países, lo que debe apoyar la plata. Nuestra meta de precio para el oro es de 1,440 para el año que viene, y teniendo en cuenta la correlación entre los dos metales, la plata podría aumentar a 23 dólares la onza, considerando la mejora de la actividad manufacturera y la reducción de la oferta del metal debido a una caída drástica de la actividad minera durante el último año. Está bien, como usted mencionó, el BCE parece estar considerando la reducción de su enorme programa de compra de bonos, tomando por sorpresa al mercado. ¿Cuál sería el impacto de eso en la plata? En general, el soporte para la plata y el oro ha sido determinado por la expansión del balance de los bancos centrales en los últimos años. Por lo tanto, si el BCE recorta su programa de compra de bonos, tendremos un impacto negativo en los precios del metal. Sin embargo, la razón por la cual el BCE recortaría su programa de flexibilización monetaria probablemente sería una mejora de los resultados económicos. La evaluación del Banco Central Europeo está correcta y probablemente veremos una recuperación de la actividad manufacturera en Europa y en otros países, lo que sería muy positivo para el precio de la plata. Por lo tanto, en el corto plazo inmediato, es posible que haya un impacto negativo para la plata, pero si el escenario económico estuviese en línea con la previsión del BCE, los efectos serían positivos. ¿Qué indicadores con potencial para mover los precios de la plata en el corto plazo usted va a monitorear? Bueno, teniendo en cuenta la correlación entre la plata y el oro, un indicador importante en el corto plazo será la decisión de la tasa de interés de la FED. La expectativa del mercado es que eso va a ocurrir en diciembre, y si el aumento de la tasa se materializa, entonces los efectos serán negativos para la plata y el oro. Como ya dije antes, por ser un metal híbrido, otro indicador a monitorearse es el desempeño de la actividad manufacturera mundial y de la oferta del metal, pues vimos drásticos recortes en capex de las minas de plata, ya que el metal es considerado un subproducto de otros metales. Gracias Nitesh. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más actualizaciones sobre los mercados de Forex durante la semana.